Hey, what up guys, gente, como están, sean bienvenidos a otro video informativo, pero en esta ocasión sobre Sparking Zero, y es que hoy salió el nuevo trailer del juego, en el cual nos hacen una gran demostración del gameplay, mostrando múltiples formas de Goku y Vegeta, así como un roster de más de 160 personajes jugables, claro que esta imagen puede ir variando conforme pase el tiempo, pero de momento no hay indicios de que esto sea un clickbait de Bandai, lo que sí es que parece que varias transformaciones de Goku y Vegeta serán como en FighterZ, es decir, no serán transformaciones, sino personajes jugables individuales, pero habrá que esperar más para ver si esto termina a ser por una terrible decepción, lo que sí nos confirmaron fue el regreso de los Osaru con personajes jugables, que tendremos desde las formas bases hasta el Blue, pasando por el Super Saiyan, el fase 2, fase 3, Majin de Vegeta y Dios Rojo, también su espectacular diseño gráfico, animaciones a casas directas del anime y muchas, pero neta, muchas cosas más que no caben en este pequeño video. Les repito que no nos han dado fecha de salida, pero de mínimo ya tenemos más información del juego, sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.